A nuestro Pastor Carlitos, para que él también pueda decir palabras de gratitud y también pueda alabar al Señor. Amén, que el Señor nos bendiga, hermanos. Quiero primero pedir perdón por no usar la mascarilla. Tengo muchas dificultades de mi salud, pero estoy aquí para honrar al Señor, que se merece la honra, la gloria y la alabanza. El Salmo 150 hace mención, ¿cierto?, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Que hayan dificultades, ¿cierto?, él quiere que nosotros le honremos. Y esa es la razón por la cual hoy no traje también mi acordeón. Pero creo que en algún minuto Dios nos dará la oportunidad para poder hacerlo. Pero hoy queremos hacerlo solamente tocando la guitarra, que es más livianita. Pero queremos también honrar al Señor. Así que quiero invitar a los hermanos, a las hermanas, que hoy vamos a participar también en una alabanza. Honrar a Dios, que Él ha hecho tanto bien a nuestras vidas. Así que invitar a que pasen mis hermanas, mis hermanos. Y poder honrar a Dios. Porque Él se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Hay una alabanza que hace mención. No sé si usted se acuerda. Que en vez de quejarnos, tenemos que cantar, dice, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo quiero hacer. No me quiero quejar, sino quiero decirles a usted la realidad. Para que no vaya a pensar alguien que el hecho de que está acá arriba, a lo mejor me sienta con libertad de no usar la mascarilla. Pero es solamente por el sistema de mi salud. Ya, ha estado complicada mi salud, pero quiero compartir también ahí con mis hermanas. Pasen aquí adelante, tráigan la guitarra no vaya. Tráiganla no más. Gracias. 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 Gracias.